Lo que era la antigua comisaría que estaba con deterioro importante, con peligro de derrumbe. También hemos presentado un proyecto ante el Ministerio de Seguridad para refacción de la parte edilicia, donde nos han dado 350.000 pesos para la primera etapa. Así que hemos comenzado, hemos derrumbado todo lo que era lo antiguo, que nos demandó un esfuerzo importante porque eso se hizo cargo la comuna. También estamos comenzando la parte edilicia, así que ojalá que en corto tiempo o más, también tener una nueva dependencia con mejores comodidades, con lo que uno quiere, donde tengas que ir a hacer algún trámite o tengas que ejercer algo dentro de la comisaría, tenga las comodidades necesarias, no solamente para el que vaya a hacer algún trámite, sino también para aquellos que también conviven las 24 horas junto con nosotros. Históricamente en cada uno de los pueblos está pegadito la comisaría, el zanco y la comuna. Ustedes decidieron descentralizar esa situación, el edificio inflamante de dos años, que están funcionando aquí a la vera de calle San Miguel. Pero la dependencia policial quedó al ladito de donde estaba la vieja comuna. Ese antiguo centro cívico, donde al lado está el zanco, que también tuvo modificaciones, ¿está funcionando qué en estos momentos? ¿Dónde era la comuna? Bueno, como bien decís vos, ahora está funcionando la comisaría. Trasladamos lo que era la comuna antes de que nosotros vengamos para acá. Ellos están ocupando ese espacio físico para la atención al público. Con muchos espacios limitados, lamentablemente, porque bueno, la comuna ya sabíamos que el traslado lo hicimos porque era muy pequeña. Así que bueno, hoy por hoy está funcionando la comisaría ahí. Mientras tanto, seguimos trabajando para, bueno, a corto plazo, darle el espacio que corresponde para tener las comodidades que se necesitan. ¿Con estos 350.000 pesos es la primera etapa o necesitaron poner recursos propios? ¿La provincia envió más? Hay 350.000 pesos para llegar a un 70% de la edificación. Después hay un desembolso de 150.000 pesos más, pero obvio que la comuna hace un aporte importante porque esta primera etapa de derrumbe hasta cimientos lo hicimos con mano de obra desde la comuna, local, con gente que necesita y bueno, eso lo absorbió la comuna.